Acá tenemos a los ganadores de esta noche, la Dinastía Dorada. Los número uno, los número uno, señores, del circuito independiente, ya lo vieron. No nos importa con quién nos pongan. Aquí, bien representado también con la Dinastía Caronte, la Dinastía de Di Cángelo, Rudos Natos. ¿Qué más quieren? ¿A quiénes más nos van a echar? Triple A, Consejo Mundial, Independientes, lo que quieran. Sin duda alguna, Dinastía, los número uno lo reformaron aquí en el Centro Histórico. La gente se les entregó de una manera aplastante. Así es, ya lo saben, señores. Somos luchadores recios, luchadores de pantalones. Ya lo vieron allá arriba. Esto, esto nos gusta porque es lucha libre. Y así, así se debe de sentir la verdadera lucha libre. Y claro, respaldados, mira, con el clan Malandro, la Dinastía Caronte, los más recios del circuito independiente. Herederos de Oro, ¿cómo se sienten después de su gira en Costa Rica con Luchamanía regresando al Centro Histórico de la Ciudad de México? Así es, mira, ¿qué te puedo decir? Muy contentos de la gira en Costa Rica. Si se fijaron en los herederos dorados es porque tenemos potencial, es porque podemos representar bien y honoríficamente la lucha libre mexicana. Ya lo vieron. Así como les fue a estos mexicanos, a los costarricenses también se los fuimos a hacer, porque así nos gusta la lucha libre. Para nosotros la lucha libre es dolor, pasión, lágrimas. ¿Qué más quieren? Nos pueden echar a quien ustedes gusten. Aquí está, pregúntenselo, pregúntenselo al verdadero Dinastía Caronte, señores. ¿Su palabra, amigo? Ya lo dijeron todos, los ángeles lo vienen con todo y la verdad, si me puedo unir a ellos, nadie nos va a parar, nada nos va a parar. Somos un muro que nada puede tirar. Así que venga quien venga, que nosotros nos vamos a madrear. Hace unos momentos, mi estimado, vamos, herederos dorados, platicamos con Gánicos y sin duda alguna, pues no se va contento y él buscará la revancha porque ahora sí que la paliza sí estuvo muy recia. ¿Quién se va contento? ¿Quién se va contento? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién pecho floreado? ¿Quién? ¿Quién se va contento con un patás en la cabeza? ¿Quién es? ¿Quién es? Con hacer los garras ahí arriba. Obviamente nadie se va a ver contentos, señores, porque aquí, aquí les venimos a toser de frente. Ya enfrentamos a grandes recios, enfrentamos a los golpeadores, Wagner, a grande, grande talento recio. Ya les gustan los madrados como a nosotros. Y mira, señores, cómo salen, se metieron en las patas de los caballos. Sin duda también menciona a Troyano que quiere la revancha contra los herederos. Él trayendo al Troyano, Troyano y Gánicos, contra los herederos. ¿Su opinión al respecto? Mira, Troyano puede traer a quien se le antoje, Gánicos. Es más, que se traigan a los de Naucalpan, a ver si es cierto, porque entre todos, porque ya vieron, ahorita ellos no nos sirven. Ahorita nosotros somos los del circuito independiente, los más duros, los más recios. ¿Qué más les puedo decir? Me siento feliz aquí con el clan Malandro, bien representada la dinastía Caronte, los herederos dorados. Caronte, ¿qué más quieren? Somos una muralla, señores. Mis queridos herederos, los vemos y llegan con el campeonato de parejas que han conseguido. Necesitan más oro estos herederos dorados, ¿no? Claro que sí, necesitamos más oro. Campeonatos de parejas, de tercias. Aquí está un buen prospecto. Campeonatos de tercias, parejas, individuales. Señores, todo lo que venga para los herederos dorados y el clan Malandro, todo es bienvenido. Así es, muchas gracias y ya saben, sin sacrificio no hay gloria. Y recuerden que estamos con la corona bien puesta. Venga.